El 17 de diciembre del año 2000 quedará en la historia como el quinto título en la era Bianchi de Boca. ¡Bolo! Aquí está Román. Barro se que notó que volvió al sector derecho. Se viene Arce, se viene Arce, Martín en el área, Martín en el área, Arce. ¡Bolo! ¡Señores y señores, una vez más! ¡Bola campeón! Acaba de adjudicarse en la apertura 2000. Tal vez ellos vuelvan a repetir otro año como este. Yo no estoy seguro a los 51 años. Por eso estoy contento por haber logrado las cosas que se logró este año. 1998, campeón de la apertura. 1999, campeón de clausura. 2000, campeón de América. 2000, campeón intercontinental. 2000, campeón de la apertura. Esto es Boca Juniors. Hola. ¿Verdad? ¡Feliz! 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 ¡Feliz!